Gobierno anuncia fusión de seis ministerios y eliminación de varias direcciones. El gobierno dominicano informó ayer lunes que unos seis ministerios serían fusionados, algunas direcciones absorbidas por instituciones o serán suprimidas y unas siete instituciones serían eliminadas como parte de un plan de eficiencia del gasto público y de reorganizar el Estado dominicano. Durante la semanal con la prensa encabezada por el presidente Luis Abinader Corona, se dio a conocer que los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, se fusionará con el Ministerio de Educación, MINER. El Ministerio Administrativo de la Presidencia pasará a ser un secretariado administrativo del Ministerio de la Presidencia. Por igual se anunció que los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo serán fusionados bajo un Ministerio de Economía y Hacienda. En tanto que las instituciones del Estado que serían eliminadas son la Caja de Ahorro para Obreros y Montes de Piedad, la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo de Desarrollo Dominicano en el Exterior, COMDETS, el Consejo Nacional de Población y Familia, la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria, la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso y la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología del Estado. Con esta propuesta de reestructuración y racionalización de la Administración Pública mediante la fusión y eliminación de varios ministerios y entidades, se busca ahorrar 25 mil millones de pesos. Esa es la noticia, esa es la información. Vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted del anuncio del gobierno sobre fusión y eliminación de instituciones? 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a estar leyendo su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de la fusión y eliminación de instituciones públicas? Bien, saludamos a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yedlán, Carolina y amamos. Buen día. Bien, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, Carolina, adelante con el tema. Bueno, es interesante esto que podríamos estar observando. Hay ciertas expectativas al respecto. Algunas preocupan por el nivel de relevancia e importancia de instituciones como la DGI, la que tiene que ver con aduanas, de qué podría estar pasando. Y, además, destacar que son instituciones que han estado funcionando de manera perfecta. Pero está dentro de la fusión. Sí, ayer se planteó que era posible. Ah, se planteó. Sí. ¿El qué? La planteó el listing diario, pero fue un globo de ensayo que tiraron a ver. Ah, ok. No está dentro de lo que presentó el presidente. Exacto, no está dentro de lo que presentó el presidente. Entonces, algunas de las instituciones, ¿qué entendemos? Era lo que yo preguntaba. ¿Cómo se puede analizar las dos leyes y los dos objetivos, que estos son distintos? Bien, adelante. De las instituciones. Miren, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Ustedes recuerdan que han creado varios institutos. El del coco, el del aguacate. Sí, es una locura. No sé si el de la piña también. El de tabaco es muy emblemático. Entonces, evidentemente podemos nosotros observar que hay instituciones que están creadas de más. Que de igual forma podrían funcionar a la perfección dentro de un ministerio. Vimos que el IAD, el Instituto IAD, Instituto Agrario Dominicano, lo va a absorber el Ministerio de Agricultura. Es que es adquirido. Bueno. Entonces, ante todo esto, según el presidente, se está hablando de un ahorro de 25 mil millones de pesos. De 25 mil millones de pesos. Nosotros sabemos que otra de las cosas que se pueden implementar y que funcionaría muchísimo es la reducción de la nómina. Pero desde qué punto de vista o con cuál enfoque de eliminar la gente que cobra sin trabajar. Señores, nosotros sabemos que aquí hay un dispendio muy, muy elevado de un gasto que no es ni de gente que trabaja y que muchos de ellos son innecesarios. ¿Ustedes recuerdan hace alrededor de cuatro meses que salió la cantidad de asesores que tenían algunos funcionarios? Estamos hablando de millones y millones y millones de pesos. Y me llega a la cabeza la señora Milagro Germán, Bartolomé Pujals, entre un grupo importante de funcionarios que tenían entre 20 asesores pagándoles cientos de miles de pesos. Eso sería importante, escuchar un mandato, en ese mismo sentido, en búsqueda de ahorrar y eficientizar el uso de los recursos de nuestro país. De que aquí se elimine una cantidad de gente que supuestamente está asesorando. O sea, para tener una empresa como la de la OGT, que tiene que ver con el acceso a la digitalización, a la facilidad de los dominicanos, a diferentes servicios que recibimos, digitalizar el país, tecnología, avance, la Opti. ¿Yo como yo dije? OGT. OGT. Entonces, una cantidad de asesores, pero en cultura, que de hecho no se está haciendo nada, y la cantidad de gente que tiene esta señora ahí cobrando, que tanto habló. Milagro Germán resultó como Farideh, que tanto habló y que tanto criticó la oposición. Y hoy se han vuelto en más de lo mismo. Entonces, ante todo esto, se entiende que hay un déficit importante, por eso también se habla de una reforma fiscal. Es posible que el presidente esté trabajando en esta línea para poder buscar los recursos necesarios que le hacen falta al país. Hemos visto posiciones encontradas. Por ejemplo, al señor Leónel Fernández hablaba de la preocupación y de lo que podría suceder con el Miner y el Mesid. Se entiende que el Mesid ha funcionado de manera, ha estado funcionando de manera correcta, idónea. Los resultados que tenemos a nivel de la educación superior y la realidad que se está viviendo en la educación, en el Ministerio de Educación, podría hacer que de alguna forma se vea afectada la otra que está funcionando de manera correcta. Veíamos la oposición también por parte del Partido de la Liberación Dominicana, un representante de este partido que pertenece al mismo. Valora todos estos cambios que se podrían estar dando en beneficio de la reducción del gasto. Muy bien, gracias Carolina. Ayer ya en la antigua, adelante. Bueno, llegó... Parece como un espía. El inspector Gacher. No, señor. Pero con esas plumas, la pluma... No hay que ser el inspector Gacher para entender que lo que está anunciando el gobierno no es más que una anestesia para el tablazo que viene. ¿Y por qué? Esto es un déjà vu, señores. Bueno, anoche cuando enviaban el tema, una simple búsqueda. No hubo que hacer una búsqueda científica. No hubo que entrar a Dayanet, a Google Académico. No, no, no. Una simple búsqueda superficial en el Internet y encontramos lo siguiente. El gobierno de Danilo Medina, Hipólito lo hizo allá en el 2000, 2004. ¿Se acuerdan cuando pagaron los aires acondicionados del palacio? Lo que pasa es que hay que anotar las cosas para que luego podamos volver y ver el comportamiento social. Hipólito mandó pagar. ¿Y qué pasó? Se fue el país a pique con Hipólito Mejía. Danilo Medina en el 12, si lo pueden colocar muchachos, él dijo, mira, aquí no se va a comprar vehículos de lujo, no se va a permitir vehículos de lujo, no se va a permitir el uso de los vehículos del Estado los fines de semana, míralo ahí. Pero yo le estoy citando fuente, vaya a buscarla. Eso fue en el año 2012, lo ven ahí. Gobierno, ese es el nacional. Gobierno prohíbe vehículos de lujo, tarjeta de crédito y limita viajes al extranjero. Cuando ustedes buscan... Y viajando en los vuelos estándar. Lo mismo, sí, vuelos comerciales. Miren el otro. Gobierno anuncia austeridad, hasta prohíbe usar vehículos oficiales en la política. Y eso fue en el 2015. Y otro. Y así sucesivamente. ¿Y luego qué pasa? No pasa nada, señores. ¿Y cómo le voy a demostrar que no pasa absolutamente nada? Porque es que las cosas... Después yo les digo, señores, tenemos que anotarlas para poder darnos cuenta si nos están engañando. Pónganme ese decreto full pantalla. Y una foto de color azul que nos compartió el compañero Full. Para que ustedes vean, ¿cuál es el primer pilar que dice el gobierno de ahora de Luis Abinader para eficientizar el gasto público? Pónganle la foto, que es como la última foto que le envió el muchacho para que la gente la vea. Dice ahí, pónganlo full, mírenlo, acérquenlo. El número uno. ¿Por qué tenemos que ser críticos? Eficientizar el uso de la publicidad estatal, dicen ellos. Pero es un momentito, que yo no soy tonto. Aquí hay un decreto, que es ese, ahora pongan el decreto, porque ese es el problema del dominicano. Mírenlo ahí. El decreto 1-24 de enero de 2024. ¿Qué dice? Denle para abajo, muchachos. ¿Qué es lo que dice ese decreto? Que se prohíbe, ¿verdad? La publicidad estatal que no tenga, vamos, aquí está. Yo se lo voy a citar para que ustedes vean. Dice acá, miren, solo se podrá promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos. Promover la difusión de conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos de sus derechos, obligaciones ilegales, informar, 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 informar. Adivinen, el ministro, y entren para acá muchachos, el ministro de Obras Públicas abrió en el kilómetro 9 unos carriles que no están terminados e hicieron una inversión monstruosa. Llevaron a todo el mundo, le pagaron a todo el mundo. Se sabe lo que hay aquí. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿le vamos a creer a los gobiernos? No estamos hablando del PRM. Porque tenemos que subir el nivel del debate también. No, 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 estamos hablando de todos. Porque le estoy citando a Danilo Medina. Entonces, no va a pasar absolutamente nada, señores. ¿Por qué? Ustedes escucharon que se eliminó el CEA, ¿verdad? Que se fusionó. Llamen al Bienen Nacional, luego que ustedes vean. Ayer en una llamada, yo tratando de conseguir una información, ¿es del CEA o de Bienen Nacional? O sea, gente que está sentada ahora. Es peor la vaina cuando funcionan las instituciones, porque entonces hay un grupo que se sienta. O sea, el paquete que viene... No, porque eso se supone que debe de haber una disminución de la nómina de ahí. Que debe de haber disminución de qué, Carolina. Porque eso no hay que entrar a la TCE. Él está hablando de números, mi reina. Pero no te estoy contando una prueba. Vicente, que el gobierno va a congelar la nómina. Con toda esa botella, incluyendo la mía. Claro, claro. Pero mira, yo te estoy contando una prueba, que es el decreto 1-24, que prohibía la publicidad estatal para... ¿Y qué está pasando? ¡Nada! O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Ahora, yo lo que espero, y con esto concluyo, es que el presidente trate de agotar estos cuatro años en cumplir las promesas que le ha hecho al pueblo. Y déjese de estarse llevando de lo que le están diciendo, que no va a terminar bien. Esa gente que hoy está del lado de usted, especialmente los periodistas y comunicadores, que le está yendo muy bien a casi a todos. Mañana, cuando ya le falte un año a usted, se le van a tirar todos del barco y van a comenzar a darle funda. Prepárense. Anote la fecha. Se lo dije hoy. Francis. Yo conozco eso. Bueno, el Estado dominicano hace tiempo ha debido de llevarse al tamaño que corresponde. Y sabemos que hay mucha duplicidad de funciones, o más bien se topetían en pasillos lo mismo. Y que fueron los diseños de los primeros gobiernos en organización del Estado. Fueron llegando y se fueron agregando. Los institutos, como decía Carolina, las cosas. Pero hay que observar que se trata de presentar una propuesta sensata de ahorro. Porque ese es donde está el verdadero... Déjame anotar esta fecha. Francis dice que es una propuesta sensata. No, no, no. En un año yo quiero en este mismo programa analizar eso. Escúchalo. Ah, ok. Escúchame. ¿Está anotando eso? Anótalo. Sí, pero estoy anotando. La propuesta sensata es una propuesta de aliciente, de pastilla. Porque nos ponen primero la condición de ahorrar. Ahorrar. Pero dentro de esa propuesta de ahorro, hay que observar lo siguiente. Cuando hablamos IAD, es que es lo que me preocupa. Y los movimientos recientes en San Francisco, procurando que el Estado le escuche y le promueva una partecita como reforma agraria, que para lo cual el instituto se creó y darle cumplimiento a esa reforma agraria. Que desde la época de Trujillo, se implementaba la... Total desacuerdo que se haga desaparecer. Totalmente. El IAD. No, porque el IAD es adscrita a la agricultura, pero sus funciones son totalmente distintas. Claro. Porque lo que procura agricultura es promover la producción agrícola y convertir en una producción de seguridad alimentaria. Pero el latifundio, que es la adquisición desmesurada de riqueza en tierra, donde hay grandes hacendados con millones de tareas propias. Tú tienes unos amigos que cruzando Boba, ahí mismo cruzando Boba, a poco paso. Tú coges a la izquierda un callejón que hay, una carretera que hay. Tienen 60.000 tareas de pieza. Amigos tuyos, muy queridos por ti. Ya, lo tienes que ponérmelo en contexto. Y me reúno con ellos, seguro acá. Ah, ya no, no. Ah, eso no lo sabe él. Esa parte no la sabe. Qué diablo. La verdad es que tenía que ser abogado. Ay, mamacito. Señores, yo quiero saludar y felicitar. Escúcheme, ahora usted tiene que callarse. A doña Lourdes Sánchez, que la vi ayer. Gracias. La vi muy, con mucho ánimo, muy... Así es. ¿Eh? Ahora que estamos hablando de... Continúe, caballero. Entonces, me metí solito, mamá. ¿Eh? Me metiste solito. Me metí solito. Al garaje. Entonces, fíjate una cosa. Yo luego hago mi comentario en la preocupación, porque el IAD no ha sido de la mejor forma manejado. Hay muchos sinvergüenzas. No llenó su cometido, es lo que tú quieres decir. Que no ha llenado su cometido, pero tiene la infraestructura y la ley que corresponde para motorizar los asentamientos campesinos reales. No de diputados, senadores, exdiputados, exsenadores, ministros, allegados, relacionados... Canchanchanes. Canchanchanes. Novias. Novias. Segunda base. Y prestanombres. Y prestanombres. Y prestanombres. Ahí lo prestanombres. Explique lo que es eso. Y lo prestanombres. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, dentro del manejo de lo que es una... Jair Francis, ahí esto debió de iniciar con un... con la presentación de una cantidad de personas que le estuvieran sacando de las diferentes nóminas de las instituciones. Bueno, sacamos 20.000 ciudadanos que estaban en instituciones cobrando sin trabajar. Y continuar. Y eso te da un mensaje de que tú puedes creer en lo que estábando. Pero al contrario, lo congelaron ahí, van a pasarse los cuatro años que vienen, se lo van a pasar cobrando. Y en la misma condición, pues están congelados. Ahí no se pueden ni nombrar ni cancelar. Lo que ha debido tener como política real hacia el campo, porque quien les habla pertenece a un partido cuyo presidente implementó en época de Balaguer lo que era la reforma agraria. Y se ganó mucho enemigo. De ahí es que viene que anda con una escorta. Porque los terratenientes, aparte de que pedían al Estado que le hicieran los canales y las vías de acceso y le pusieran luz, le pusieran todo lo que ellos querían, entonces se echaban para atrás cuando tenían que aportar el 25% de sus tierras para que allí se asentaran campesinos, que a su alrededor eran los que trabajaban la tierra, pero su familia dependen de esas 10 tareas o de esas 15 o de esas 50. Eso es lo peor que puede hacer el Estado. Negar eso. Así es. Y negar esos objetivos y no darse el chance de que Luis Abinader se case con la gloria y regule verdaderamente lo que es el ELIAD como instituto de promoción de la tierra a favor del campesino y que el terrateniente lo presta nombre, los diputados que nunca han estado ni siquiera sentados en el patio de su casa que es donde está la tierra. Gracias, Francia. Mira. No se la sigan robando. Yo estoy de acuerdo con Francia en un aspecto reducir la grandeza de este... El tamaño. Gracias. El tamaño es la palabra más adecuada. Reducir el tamaño del Estado a niveles en que es real y efectivamente sea lógico, correcto, no está mal. Lo que está mal es la forma como lo hacen. Porque nosotros somos un pueblo que no analizamos, nosotros no proyectamos hacia el futuro. Y le voy a poner un ejemplo. Mi UAS. Mi UAS. Mi UAS. Mi UAS. Mi UAS. ¿La San Francisco o la UAS? No, no, no. Toda la UAS. Le cogió con darle gusto a una serie de gente que en cada pueblo quieren una extensión y han hecho extensiones en todo el país. Aquí hay extensiones de la UAS que no tienen 500 estudiantes. ¿Y que están cerca de esta? Claro. Aquí hay una extensión en agua y una extensión... ¿En Cotuí fue la última, creo? ¿Eh? En Cotuí. En Cotuí fue la última, creo. Sí, una en Cotuí, una... Salcedo tiene... No, Salcedo no. Salcedo tiene una extensión de la nordestana o tenía, no sé. Bueno, la... Y había iniciativas para llevar una extensión de la UAS a Salcedo. Sí, claro que sí. Carmen Santiago estaba en eso, siempre ha estado en eso. Ahora, ¿cuál es la idea? Nosotros no planificamos nada. Nosotros vivimos haciendo todo y inventándonos vainas y no planificamos todo. Aquí hay tres ministerios que están de más y que lo han demostrado el tiempo. Como dice aquí el caballero, yo digo una frase, el tiempo es el gran componedor de las cosas. Ministerio de la Juventud, ¿de qué ha servido? Cultura. Bueno, la cultura es un poquito más... No, porque es de unificar. Pero oye, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, señores, en estos últimos años se han producido más muertes de mujeres porque se presume que el ministerio debía de estar aplicando políticas preventivas... Y si no estudian el tema, ¿cómo la van a aplicar? Bueno, pero está bien, no lo hacen, pero lo que yo digo es el deber ser. Lo que debiera de ser el Ministerio de la Mujer es para establecer a través del Ministerio Público o a través de cualquier otra institución o de las instituciones que pueda, políticas de prevención. Ayer yo vi una imagen muy fea de una mujer sentada, estaba en un motor con una amiga, llegó un... su amor, quizás su matatán, oye, me le entró a trompar. Su verdugo. Y ahí la... le dio, se ve entero. La amiga salió huyendo. Imagínate. El motoconcho que lo llevó a donde estaba ella. Salió corriendo también. A ti en el motoconcho. Eso deben de meterme igual de presión. Yo no sé si castigar al motoconcho, al motoconchista que es un bandido. Claro. Porque si... Cómplice. Si usted lleva a ese hombre hasta ahí y ve que para qué... ¿Usted cree que es una carrera? Aquí hay una... Aquí hay una situación. Amado, la juventud. Ok. Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Vivienda. Señores. El INVI. Ministerio de la Familia está creado. Señores, nada de esa pendejada sirve para nada. El Ministerio de la Mujer lo ha demostrado. El tema de la violencia de género no han hecho absolutamente nada ni los gobiernos, ni cuando... Cuando Leonel existía. Sí. Ni cuando Leonel, ni cuando Danilo, ni con Abinadel. Nunca han sido antros para nombrar compañeritos. Óyeme, ¿ha pasado eso con el de la mujer? ¿Ha pasado eso con el... Y ahora con el de la vivienda, con el de la juventud? ¿Tú también? Entonces, por Dios, debiéramos de reducir todo eso y esos temas, ser direcciones especializadas dentro del ministerio que es real y efectivamente cumplan con, pero no crear un ministerio para... Pero igual le van a poner la misma nómina. ¿Eh? Porque ese es el problema. Te hacen, te convierten, ejemplo, se va a fusionar el Ministerio... El Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. Esa es otra cosa que quiero abordar. Se va a convertir la MESID en una dirección de educación, pero con la misma nómina. Pero mira, déjame decirte otra cosa. Ahora, eso es un dislate. Primero, la educación, eh, eh, la educación inicial, la educación media y la educación secundaria, que son las que maneja básicamente el MINER, no tienen la misma característica de la educación superior. La educación superior tiene otra particularidad. La educación... Esa educación es obligatoria, sobre todo la... la inicial y la media, aunque ya la secundaria no tanto. Pero sí, es obligatoria porque tú tienes que colocar a todo ciudadano dominicano en el carril de que sea alfabetizado. no solamente un alfabeto funcional como hay aquí muchísimo que apenas saben leer y escribir, pero no saben leer porque cuando leen no saben interpretar lo que leen y te dicen una cosa que realmente no es. Usted quita una coma, usted quita una coma y cambia totalmente el sentido de la expresión. Amado, y que la MESID ha estado funcionando de manera regular, de manera bien, normal, y todo lo que se ha... en todo lo que se ha visto envuelto el Ministerio o el MINER, el Ministerio de Educación en los últimos años con los diferentes ministros que ha tenido, de alguna forma te crea una expectativa de que no podría funcionar correctamente la unificación o ir en desmedro de lo que es el MESID, que ha estado funcionando bien lo que pasa con el MINER en la República Dominicana y la incompetencia que entendemos que tiene esta institución de alguna forma va en destrimento de lo que es el MESID. O sea, ¿cómo lo van a manejar? Franklin Fermín, ex rector de la UAS. Franklin García. García Fermín. Conoce bastante bien lo que es la etapa del nivel superior académico. Y le dijo al presidente que no está de acuerdo, se lo dijo. Claro, pero que no es correcto. Es que no corresponde. Lo mismo me pasa con el instituto porque tiene unos objetivos y unos fines que alguien tiene que regular la captación. Ahora, lo que nos tenemos que poner de acuerdo si seguimos complaciendo amigos a políticos que son los que tienen la tierra y debiendo de entregar la proporción y el Estado hacer brillantemente un asentamiento agrario y secarse con la gloria. ¿Cuál fue la protesta del otro día y Momón? que quiero hablar con el asentamiento agrario. Sí, pero la pregunta tiene que sustentar eso también. hay que afinar eso. ¿Cómo tiene que sustentar eso? No solamente decir que pedir. Aquí los asentamientos. Óyeme, la solicitud y no de donde hay tierra. Exactamente. La solicitud de tierra para campesinos ya no son tales campesinos. El campo está vacío. Ustedes conocieron la denuncia que se está dando. Hacerlo desde donde hay asfalto, hacerlo desde donde hay tierra. A propósito del tema agrario y de las tierras, la denuncia que presentaron al país de que se quieren adueñar de Punta Rusia, esta es la islita que está allá en la encenada, o sea, dice, no recuerdo quién fue, que ahí está pasando algo peor que lo que querían hacer con Bahía de las Águilas. Que el presidente constituyó a todo el mundo por ese robo y por esa... Bien, señores, empresarios de la zona.